... Tiene la palabra el diputado Alberto Mena. Presidente, se ha hablado acá sobre las competencias del Congreso para la fijación de tarifas, se ha invocado el caso Cepis y paradójicamente es el caso Cepis donde la Corte fija la doctrina absolutamente indubitable de que la facultad es del Poder Ejecutivo para este menester, como fue todos estos años y como incluso surge de forma contradictoria del propio despacho en tratamiento en donde se remite permanentemente a los dos marcos regulatorios de la energía eléctrica y del gas, las leyes 24.065 y 24.076. Se ha hablado acá también del artículo 76 de la Constitución cuando dice que en el marco de emergencia se pueden asumir este tipo de facultades y en realidad la norma dice exactamente lo contrario, cuando hay una emergencia se justifican los poderes delegados hacia el Poder Ejecutivo y no la asunción de poderes emergenciales en este ámbito. Pero también es destacar que lo que se pretende con esta iniciativa es volver a un esquema en el cual se subsidia la oferta, se dilapidan recursos como los que se dilapidaron durante 12 años subsidiando sin ton ni son y como se ha dicho en otra sesión, favoreciendo mayormente a quienes más poder adquisitivo tienen y especialmente a esta área geográfica del país, a la de la capital federal y el conurbano bonaerense en desmedro del interior. Se plantea también en el despacho en tratamiento la rebaja de la alícuota del impuesto al valor agregado. Quienes gobernaron 12 años con la alícuota del IVA pleno al 27 y al 21%, ahora vienen a plantear la reducción. Sin tener en cuenta, acá se ha hablado de las provincias, se ha hablado recién de la provincia del Chubut. La provincia del Chubut, por caso la gente reclama porque tiene un déficit de 10.000 millones de pesos al año en un presupuesto de 40.000, se ha hablado de deuda y la provincia del Chubut se endeudó en estos últimos 14 años de gobierno de quienes plantean este tipo de despachos, gobernando juntos y después separados, una deuda financiera que equivale casi a un presupuesto anual. En la provincia del Chubut se están pagando los sueldos en forma escalonada, prácticamente se llega al mes siguiente y todavía no se terminó de cancelar los sueldos del mes anterior. Y en ese contexto se está planteando reducir el IVA, es decir, perjudicar aún más esa situación y lo hacen los mismos que han provocado esta situación, gobernando desde 2003 para acá en la provincia. Se parte también de una contradicción que no puede dejar de señalarse, que es con este tipo de iniciativas que pretenden volver a esquemas en donde se ha subsidiado la oferta y se ha propiciado abandonar la inversión, dejar de lado el criterio de universalidad de acceso a los servicios, porque no sólo la tarifa es una cuestión a considerar, también la posibilidad de que el servicio llegue a todos. En la provincia del Chubut, ya que se habló de nuestra provincia, por ejemplo, todos los vecinos usuarios residenciales de gas de la zona cordillerana tenían una demanda insatisfecha de 6.000 conexiones domiciliarias justamente por esta falta de inversión. Pues bien, en esta gestión se ha iniciado la repotenciación de los gasoductos cordilleranos y patagónicos, una inversión de más de 1.000 millones de pesos que va a permitir no sólo satisfacer esa demanda insatisfecha, sino alcanzar un universo de 24.000 conexiones domiciliarias, es decir, posibilitar que en el futuro también haya conectividad. Se habla de tarifazo, se habla de posicionarse en atención a lo que demanda la gente y sin embargo, en diversas jurisdicciones gobernadas por el Frente para la Victoria, en el caso de mi provincia, en donde el poder concedente no es en la energía eléctrica ni el Estado Nacional, ni la provincia, sino los municipios, municipios gobernados por el FPV, como Comodoro Rivadavia, como Rawson, han dado sucesivos incrementos tarifarios en la energía eléctrica y en el agua, con argumentos exactamente contrarios a los que se han dicho hasta acá. Ahora, se habla también del favorecimiento de empresas. A mí me tocó patrocinar como abogado el amparo contra la concesión que hizo el Frente para la Victoria, el peronismo unido, como hoy aquí en la provincia del Chubut, del yacimiento más importante del país, Cerro Dragón, en el 2007. Se lo hizo sin licitación, valiéndose de la llamada ley corta, con la anuencia del Gobierno Nacional, con la anuencia del entonces Ministro de Infraestructura, Julio De Vido, a 40 años, sin licitación, sin ningún tipo de consideración por el precio en boca de pozo ni por condiciones de empleo. Y ya decíamos en esa época, esto es el tipo de política que va a posibilitar que dentro de pocos años perdamos el autoabastecimiento que habíamos logrado durante el gobierno del doctor Alfonsín. Pues bien, es lo que sucedió. Y es el legado que nos dejan, la pérdida del autoabastecimiento energético, merced a esas políticas que anticipamos en aquel momento que era lo que iba a ocurrir. De modo tal que no podemos dejar de señalar esto, dejar de remarcarlo y explicar y fundamentar nuestro voto negativo a este dictamen. Gracias, señor diputado.